Se ve la puerta de su vida Siempre he estado cerca en los momentos que hay que estar No es fácil que las despedidas Cuando te alejas en el tiempo y vienes a recordar Y yo te miro y te observo a escondidas Si, mis sueños son solo sueños y no son mi realidad Puede ser que no me conozcas Puede ser que no vuelvas más Puede ser que no me conozcas Puede ser que no vuelvas más Cerró la puerta de su vida, niña, y de mí se olvidó Después de tantas despedidas ahora el que se va soy yo No es que no existan las salidas que solo la veo yo El viento me lleva a la huida y con él no cabemos dos Puede ser que no me conozcas Puede ser que no vuelvas más Puede ser que no me conozcas Puede ser que no vuelvas más Quizás por mi error saber que mañana sea muy tarde No lo quiero asimilar Siento que me abrazas fuerte No te vas de mi mente Y ya no aguanto más Sé que he sido un inconsciente Al intentar buscarte Sé que no volverá Y puede ser que no me conozcas Puede ser que no vuelvas más Puede ser que no me conozcas Puede ser que no vuelvas más Puede ser que no vuelvas más Gracias.